Hola, hola, chicas y chicos, yo soy Laurita y bienvenidos al vídeo de Brujín. Está aquí nerviosa partida, chicos. Estamos aquí en casa, con todas las ventanas cerradas, todas las puertas, todo hermético para que no entre nada de aire de fuera, chicos. Porque Alejo y Goa nos han dicho que han soltado un gas lacrimógeno, una especie como de bomba o algo así, rollo bomba fétida, que es un gas que no podemos respirar, chicos. Alguien ha hecho la broma en Halloween y ahora en la urbanización, aquí en la zona hacker no podemos salir. Alejo nos ha dicho el que estaba fuera, que ha podido sobrevivir. Al apocalipsis zumbí, nos ha dicho que no salgamos de casa hasta que en unos días se limpia un poco la zona, el aire de la zona. Y tenemos que estar aquí dentro sin poder salir, chicos, mirad. Se está todo, tenemos que tener todo cerrado, hermético. No podemos ni hacer así, nada, nada. No podemos hacer nada para que no entre ni un poquito de ninguna mota de oxígeno, de aire, lo que sea, chicos. Mirad, desde allí yo creo que se va a ser un hacker de Charo. Ese gas nocivo y por eso no podemos salir de casa, chicos. Sí, además se ve todo como muy blanco. No sé si los chicos lo aprecian. Sí, mirad, allí se ve como algo están soltando. Lo veis todo muy... Sí, 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 es porque está el gas ahora mismo dando vueltas. Es muy peligroso salir. Por cierto, voy a saludar a los chicos. Muy buenas, chicos, estamos en el vídeo de Brujinda, chicos. Estamos en el vídeo de esta mujer que está aquí detrás. Que tampoco, que ahora viene, tampoco puede salir de la casa, chicos. ¿Sabéis por qué no, no? Porque ella también se puede contagiar. Menos mal que Alejo y Boa está intentando regalarlo todo. Él tiene preparada una especie de mascarilla, por eso él puede estar en la calle. Está intentando saber quién es el que explotó esta bomba, chicos. Está claro que ha sido un zombi, pero me ha dicho algo en el móvil, chicos. Me mandó un mensaje aquí, a mi móvil, que lo tengo aquí preparado. ¿Y sabéis lo que me ha dicho? Chicos, dice, puede tener que ver con un payaso. Yo lo sabía, chicos. Los payasos iban a volver. El día de Halloween, los chicos, me huela que los payasos han salido de debajo de la alcantarilla. Que ya saben que viven debajo de la alcantarilla, chicos. Debajo nuestra. Y seguramente que ellos han tenido mucho que ver con lo que ha ocurrido. Así que ahora lo que tenemos que hacer aquí dentro es una cosa muy importante. No sé si os acordaréis, chicos, pero tenemos que encontrar las velas del deseo. Aunque ha pasado el día de Halloween, chicos, es muy importante que la encontremos. Porque con ella podremos conseguir algo que no sé si lo sabéis lo que es, pero Brujinda no lo va a decir. ¡Brujinda! Para un momento, chico. No ves cómo te enrollas, hijo. Te enrollas más que una brusiana. Este no es mi vídeo. Claro, vente aquí. ¿Qué haces ahí arriba? Es que estoy aquí como carrera, Sebastián. Ve que estamos cojitos de la mano los dos. Mira. Hola, hola, chicas de humanidad, salvidas de Brujinda. Llegó la vida, llegó el amor, llegó la brisa, llegó el color. Aquí está la bruja más linda del mundo mundial. Os vamos, quiero. Gracias, querida. Mira, es que, como sabéis, usted le has explicado lo de la bomba a esa fétida, ¿no? Sí. Sí lo he explicado yo, Brujinda. No sé si es que no podemos salir de casa. Claro, es porque todos los zombies se han tirado muchos peos. Los zombies no. Y lo han infestado todo de pestosidad de peos, de zombies. Brujinda, parece ser que la culpa me lo dijo yo, Alejo, por mensaje. ¿El qué? Parece ser que los payasos tienen algo que ver. Los payasos, claro, han tenido que ser ellos. Claro. Mucho del gas nocivo. A lo mejor lo han hecho para eliminar a los zombies, pero claro, eso ya nos ha afectado a todos. Hace que no podemos salir nosotros a la calle. Claro, Laura, es que por lo visto dice que el apocalipsis zombie ya ha terminado. Una vez que termina Halloween dice que todos o mueren o terminan. ¿Quién está pegando? ¿Quién es? ¿Es Alejo? Alejo, es verdad, corre, ábrele. Ay, qué bien. ¿Alejo? Chicos, como sea Alejo, qué guay. ¿Qué voz? No es de Alejo. No es de Alejo, guay, yo quería que fuese Alejo. Espera. Espera, ¿para qué abre? A ver si vas a un payaso o un zombie. ¿Tenía voz, no tenía voz de zombie, eh? Ni de payaso. A ver, tú entras, para mí. Que no abra. No abra. ¿Qué puede ser un zombie? Para ti tengo esto tapado. Tú no tienes nada, ¿te quieres quedar ahí? Los payasos no me hacen nada. Ay, mira. Es Sarita, corre, a verle, a ver si viene el zombie. ¿Qué está ahí detrás? H4. ¡Suma trampa, suma trampa! Está ahí fuera. Vale, lleva mascarilla. Pero le está dando todo el gas y todo. Puede estar infectada. Y pegarnos aquí en la zona. Saray, ¿qué pasa? ¡Hay un gas nocivo! Tiene mascarilla, por eso. Pero corre, que la mascarilla puede traspasar el gas. ¿Qué vas a hacer con eso? Un lavado especial para quitarle el gas nocivo. ¡Ay, bien pensado! O sea, Laura, chicos, que lo sepáis, esto es un quitagases... ¿Cómo es, Laura? Quitagases nocivos. Quitagases nocivos, chicos. Con esto se quita el gas zombie, ¿no es, Laura? Y dile que vengo a la entrada. A ver, ¿dónde está? Saray. ¡Por la puerta principal! Saray, por aquí no, por la principal. Principal. Rápido, que el gas te puede traspasar. Rápido. Laura, menos mal que a Luke no le hace efecto, dicen. ¿Sabes? ¿Por qué te quieres que tenga esto aquí? Porque, claro, Luke tiene que salir fuera a hacer sus necesidades. Entonces, cada vez que va fuera, le tengo que dar un limpiado con esto. Exactamente, chicos. Luke es un perro y no le hace el mismo objeto que nosotros. Vamos, no se puede transformar en perro zombie. Menos mal, chicos. Bueno, ábrele ya. Cuidado, no te acerques. Ay. Voy a ponerme yo. Cuidado, brujinda. Cuidado, yo me cago con la tapa, que todo lo tapa. ¡Ábrele! Cuidado, abre poco, abre poco. Cuidado, no te acerques. Queda. ¡Entra, camisa! ¡Entra, camisa! ¡Entra! Creo que se llevó la mascarilla. Lo que haces tu lavado, cuidado. Cierra los ojos. ¡Abre, chico! ¡Está vuelta! Rápido, rápido, rápido. Mira, cuatro. ¡Ya está! ¿Puedo quitarme ya la mascarilla? Sí, y tira a la basura. ¡Quítamela tú! ¡Quítamela tú, ahora! ¡Está sacando la cuerda! Mira. Un momento, hay que desinfectar hacia el otro. ¡Uy, es verdad! ¡Corre, abre la look y desinfectalo! ¡Corre! ¡Look, rápido! ¡Dale! ¡Corre, corre! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está afectado, pobrecito! Ahora, quítame la mascarilla con algo. No he podido ni quitarme el maquillaje. ¿Qué es eso? Está directamente a la basura. Esto tíralo, claro. Sarai, ¿qué es eso? El maquillaje de Halloween. ¿De Halloween? Claro, ahora son como unos bigotes. Ah, me creía que te había salido algo por la inflexión rara esa. No, de H4, solo hay que ponerse una mascarilla como cuando el COVID. ¿Te pones la mascarilla? ¿Te pones la mascarilla? ¿Brujindo? Sí, pero no es un zombie. ¿No es un aire tóxico que quema la piel? No, mira, la piel la tengo como siempre. O sea, lo único es no respirarlo, ¿no? No se puede respirar. A ver, ¿se puede saber por qué no habéis respondido a mis llamadas? ¿Qué pasa? Porque estamos aquí hermetizados en un apocalipsis. Exactamente, no podemos salir de aquí. Alejo y Goa han conseguido neutralizar el apocalipsis zombie. Pero es que ahora ha ocurrido algo que no nos esperábamos. ¿Qué? Resulta que lo que ha habido ha sido una explosión. Laura, ¿cómo se llama? Una explosión de gas nocivo. Eso que nunca me acuerdo. De peorretas, de payasos y de zombies. ¡Cállate bruja! Parece ser que ha sido un payaso. Los payasos vuelven a atacar, chicos. Y Alejo nos lo acaba de decir, Sarai. Tenemos que tener mucho cuidado. No ha dicho que nos encerremos en la casa para que no se nos pegue, para no infectarnos. Quiero saber la identidad del que tiró la bomba fétida. Es un payaso maldito. Se te están cayendo los bigotes esos que tienes de Dalai. Y los zombies, como están todos corruptos, descompuestos, pues te tiran los pedos así. Y una peste. Yo me voy a ahogar ahí. ¿Y saben lo que pasa? Que nos infectan con los pedos. Alejo, menos mal que nos han mantenido informados todo el rato. Lo que pasa es que hace mucho que no recibo una llamada de él ni nada. A mí hace tiempo que no me hablan. Chicos, vamos a hacer una cosa. Necesitamos tener buena suerte para que Alejo esté bien y no le pase nada. Así que a la de tres vamos a dar todos los likes, ¿vale? Chicos, recordad que para dar like tenéis que estar suscritos. Y una vez que estéis suscritos, que ya sabéis que es gratis, chicos, tenéis que darle al botón de la campanita, le dais y ¿sabéis lo que ocurre? Que todos los vídeos se os notifican, chicos. Y os avisarán en el móvil de que hemos subido vídeos a diario, chicos, porque subimos a diario, ya lo sabéis. Así que a la de tres vamos a dar todos los likes para que todo salga bien. Una, dos y tres. ¡Laaaaaa like! Bien, chicos, muchas gracias. Y ahora vamos a hacer una cosa que no he dicho, chicos. Para que Alejo también esté bien necesitamos encontrar las cuatro velas. Ya sabéis que estamos buscando unas velas de Halloween. Ya ha pasado el día de Halloween, pero todavía funcionaría según Brujinda. Si las conseguimos, podremos salvar a Alejo para que vuelva a salir a salvo a casa y ya los presentemos por fin, de una vez por todas. ¿No, Laura? ¿De cuánto crees esta...? Exactamente, chicos. De una vez por todas. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¡Mi novio! ¡Saray! Está celosa porque quiere bailar más conmigo que con ella. ¡Mi novio! Es una pesada, ¡no aguanto más! Por favor, venga, cálcala conmigo, venga. ¡Mi canción! Una, dos y tres. Mi novio es un zombi, es un muerto viviente, que llegó del otro mundo para estar conmigo. Mi vida ya tiene sentido, recuperé el amor perdido. Intacto, pero podrido. ¡Te amo, te amo! ¡Es su novio! ¡Saray! ¡Su novio es un zombi, es increíble! H4, por favor, ya se puede callar un poquito porque es que no para. Y dejaré el hostil que le vas a romper la cabeza. ¡Es que el novio no se atira pedos porque él no tiene culo! Es verdad, es un sinculo. Lo que pasa es que está hecho de gas, de gas ciudad, chicas. Concentración, ya vamos para decir tonterías. Vale, te voy a decir lo que estamos haciendo. Saray, nos tienes que ayudar a encontrar las cuatro velas del deseo, nos faltan cuatro. Según, para encontrar a Lejo y Goa, es para muchas cosas, pero ahora mismo necesitamos que a Lejo y Goa vuelva a casa sano y a salvo. Así que necesitamos encontrarlos. Según Brujinda están, ¿sabes dónde? En el sótano del pánico. Pero, ¿vale cualquier vela? Porque si no voy yo a comprar. ¡No vale cualquier vela! ¡No es en ninguna parte! No, no puedo ser. Tienen que ser las velas del deseo. Y justo hay cuatro que tenemos que encontrar abajo. Chicos, nos tenéis que ayudar a encontrarlas. Y para eso, chicos, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir todos al vídeo de H20. Y ahí las vamos a conseguir encontrar. Yo las voy a conseguir primero. ¡No! ¡Ay, Sarai! ¡Corre, chicos! Tenéis que ayudarnos. ¡Vámonos al vídeo de H20! Ya sabéis que el que ayuda a encontrarle vamos a dar un pedazo de corazón. Chicos, nos vemos en el H20. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.